Dos gardenias, para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias, para ti, que tendrán todo, el sabor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Ay, China, todo en la vida se paga. Mi homenaje a Ana Torres, amor, con amor se paga. Ay, China, todo en la vida se paga. Se inspiró en el bolero, amor, con amor se paga. Ay, China, como no, todo en la vida se paga. Se paga, se paga, se paga, se paga, se paga. Ay, China, todo en la vida se paga. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, volvamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Y allí, unidas las dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás. Nos olvidamos. Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Mmm. Lindo capullo de angelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmaras mi sufrir. Y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de angelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de angelí. No hay en el mundo para mí, que otro capullo de angelí. Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te brinde, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti. Lindo capullo de angelí. Dame tu aroma seductor. Y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de angelí. Y solo me importas tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y nadie más que... Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arcoíris su belleza. Y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza. Como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Ay, me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me lleva a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Ay, y solamente tú. Me importas tú. Mira que nadie más que tú. Me importas, oye. Y solamente tú Sí, sí, y nadie más que tú Sí Gracias Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más De siete días A ser mayores Mis contadas alegrías A ser dichosa yo De esos Ojasos negros De un raro fulgón Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Dios Dice que la gloria Está en el cielo Y que es De los mortales El consuelo Al morir Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito Ir al cielo Tisú Si alma mía La gloria Eres tú Si alma mía La gloria Eres tú Gracias Gracias Ay mamá y ne Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros Tomamos café Palmas Ay mamá y ne Como Ay mamá y ne Todos los negros Tomamos café Belén 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 ¿A dónde estás Tú metías? Por todo Jesús María Yo te buscaba Y no te encontraba Yo estaba En casa En madrina Que ayer Me mandó a buscar En el solar De la esquina Para cantar Y bailar Ay Todos Ay Todos Todos Mamá y ne Mamá y ne Todos los negros Tomamos café Como Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros Tomamos café Ana Torres Ana Belorena La poderos Todos los negros Tomamos café Palmas Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros Tomamos café Ay mamá y ne Con el abrazo Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros Tomamos café Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros Tomamos café, ay mamá y me, ay mamá y me, todo lo que era tomamos café, ay mamá y me, agua, ay mamá y me. Ay mamá y me, ay mamá y me, agua, ay mamá y me, ay mamá y me, esa es la vista. Ay mamá y me, ay mamá y me. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video